Con respecto al tema que le inquieta a usted sobre la paralización, debo decirles, amigos de la prensa y amigos del pueblo dominicano, que para la ADP también es una preocupación. Cuando el Estado Dominicano garantice las condiciones de las escuelas, tenemos escuelas realmente que están abiertas por la capacidad de sacrificio del magisterio, que tienen una cantidad que ustedes no se imaginan de estudiantes y que allí no hay material para trabajar, o que falta un profesor o que falta una conserje. Esas son cuestiones que el Estado tiene que garantizar y no la garantiza. Es decir, que cuando el Estado, el gobierno dominicano, que administra el Estado Dominicano, garantice esas condiciones, no va a haber ningún tipo de paralización. Nosotros nos preocupa cuando tenemos que hacer una asamblea o tenemos que hacer una concentración. Pero eso es un derecho que tienen los sindicatos y los trabajadores, incluso en la Constitución de la República. Cuando estén las condiciones, no habrá paralización. ¿Se trata de esa parte de aquí ya, que se va a mejorar, verdad? Claro, es uno de los puntos innegociables del ADP. El tema del ropero, el tema de los libros de texto, el tema de la mejora de la alimentación escolar. Señores, vayan a las escuelas para que ustedes vean qué alimentación están recibiendo nuestros estudiantes. Esas son razones poderosas que si el gobierno dominicano las atiende puntualmente, no va a haber paralización. Vean los 10 puntos, se aprobaron todos, hubo acuerdo con todos. Pienso que nosotros ahora nos retiramos porque vamos a introducir, digamos, importantes ideas en este acuerdo. Y esto es lo que se va a revisar el 24. O sea, que el 24 no se va a firmar, entonces. No, no se va, se va a firmar. ¿Se va a anunciar la aprobación? Claro, porque el lunes el ministerio y la ADP nos estaremos reuniendo para incluir las novedades. ¿Aquí mismo? No, no, aquí no. En la Defensoría del Pueblo. ¿Hoy participó el presidente? Claro, claro, la presidió. ¿En este proyecto los padres, sus ciudades de padres y madres, están también en el juego de un corón? Los tenemos contemplados para que participen en las mesas del diálogo que se van a hacer a nivel de distritos regionales. Claro, la ADP siempre ha incluido a todos los sectores. Hay sectores que nos excluyen a nosotros y no sabemos por qué. Porque todo lo que se vaya a hacer en el sistema educativo tiene que hacerse con los maestros, para los maestros. Si se hace en contra, cualquier reforma que se haga en contra de los maestros, no va a echar a... Hidalgo, ¿cómo se siente el presidente sobre el aumento de los pensionados? Yo creo que es, digamos, no solamente el presidente, la ADP. La ADP ha hecho, digamos, una causa noble, justa, de reivindicar el salario de gente que tiene. Nosotros tenemos una jubilada que cobra 7 mil pesos, líder. ¿Cómo vive esa maestra? O que recibe 7 mil pesos o recibe 10 mil pesos mensuales. ¿Cómo vive? Y hemos colocado en el centro de la discusión la mejora de ese grupo de maestros que se están cayendo a pedazos, que lo dieron todos con la educación pública. La ADP se siente feliz en que avancemos. No como quisiéramos, porque la ADP planteó un salario digno de 50 mil pesos mínimo. No hemos podido llegar a ese mínimo, pero estamos avanzando. ¿Hasta cuánto han llegado? ¿Hasta cuánto han llegado? El 24. ¿Qué tal así es que ustedes como asociación han hablado con el Ministerio de Educación, con el jefe de la policía, con el jefe de la policía, con el director? Estamos pidiendo que se nombre el personal que hace falta, ferenos, porteros. Y estamos planteando también que cada escuela tenga, no un policía, pero bueno, vamos a plantear mínimo un policía. ¿Hay ustedes sanciones para esos estudiantes que no tienen ningún tipo de información? Es que hay un mecanismo. ¿De disciplina? Hay un mecanismo que si el ministerio lo aplicase, automáticamente quedara la sanción impuesta. ¿Qué recomendaciones ustedes han dado? No, pero lo primero es que hay estudiantes que son hijos, son muérfagos de padres vivos. Nosotros estamos pidiendo que la familia se integre al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es bueno que ustedes sepan, amigos y amigas, que a veces la gente pregunta, ¿y qué está saliendo de la escuela? Lo mismo que la familia nos está mandando a la escuela. Esos problemas los encontramos en la sociedad porque tenemos barrios que viven de día a día dentro de la violencia. Entonces, nosotros hemos dicho que el Ministerio de Educación tiene que diseñar un programa preventivo para ser aplicado a los liceos y a las escuelas de este país. No reactivo, sino de prevención, porque lo que estamos viendo es que el ministerio reacciona. Que a un niño le cortaron una mano, que en tal barrio la delincuencia tiene las escuelas arropadas, pero no hay ningún plan. ¿Cuál es el plan? La ADP está planteando que no sentemos a la mesa a elaborar ese plan con la familia. La familia no puede estar ajena a ningún plan que se desarrolle para la prevención de violencia en las escuelas del país. Gracias. Es más complejo de lo que ustedes saben.